Empiecen a grabar. Hola, mi nombre es Victoria Villalpano. Y es, te quedo aquí al lado de tu hijo y es un regreso. Vengo con mi esposo Aérea. Venimos a tres. Y estamos aquí probando para grabar un video. Y... Y... Venimos a la ley. Y... 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 Es una de las físicas de mi parte de la gente también. Sí, paciencia. Sí. Es una de las ministrias de Calora. Interesante. Ay, como que ella se pasó de tiempo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Bueno, adiós chicos, que vaya muy bien.